Cuba Información Algunos economistas critican el sistema de medición del Producto Interno Bruto de los países. Quien fuera economista jefe del Banco Mundial, Josef Stiglitz, afirma que el PIB recompensa a los gobiernos que aumentan la producción material pero no el bienestar de su población y que es engañoso porque no toma en cuenta, como gasto, la degradación del medio ambiente o la desaparición de los recursos naturales. En el PIB no se incluyen, por ejemplo, los servicios sociales gratuitos que los estados brindan a la población y que influyen de manera notable en su calidad de vida. Por el contrario, sí se incluyen la producción y venta de armamento o la publicidad comercial que están bien lejos de ser un indicador de progreso económico. La gran prensa rara vez se atreve a criticar a Josef Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001. Sin embargo, recuerdan cuando el gobierno de Cuba en el año 2005 anunció que modificaría el cálculo de su Producto Interno Bruto para incluir los servicios gratuitos de salud y educación? La Habana argumentó entonces que el PIB es un indicador creado para medir las economías de mercado donde todo o casi todo es objeto de compra-venta y tiene precio. Algo que choca con la economía cubana donde existen numerosos servicios no sujetos a las reglas del mercado. No pocos medios atacaron entonces al presidente Fidel Castro. Una pantomima estadística con fines propagandísticos leíamos en uno de tantos artículos publicados. Curiosamente, hace poco la Agencia Europea de Estadística Eurostat revisaba la metodología de cálculo del Producto Interno Bruto pero justo en sentido contrario al de Cuba. Anunciaba cambios metodológicos y mejoras estadísticas que incluyen la contabilización ahora de actividades como el tráfico de drogas, los ingresos por la explotación sexual y que considera las compras de armas como inversión. Así, el PIB de la eurozona conseguía crecer el 3,3% haciendo frente a la crisis gracias a la ingeniería contable que por supuesto no tiene nada que ver con la pantomima estadística que hizo Cuba en el año 2005.